En las investigaciones sobre el atentado contra las familias LeBarone y Langford en Sonora, el jefe del Estado Mayor de la Sedena, Homero Mendoza, explicó que se presume que el grupo criminal de la línea podría estar involucrado en la emboscada. En conferencia detalló que en la zona limítrofe entre Sonora y Chihuahua por donde viajaban las familias méxico-estadounidenses, las células delictivas de los Salazar y la línea, originarias de esas entidades, respectivamente, mantienen una lucha territorial. La organización delictiva de la línea, ante esta amenaza de los Salazar de entrar a Chihuahua, deciden mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar, como resultado de la confrontación en los límites estatales, y detener cualquier incursión o penetración de un grupo de los Salazar hacia Chihuahua es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones, afirmó el general. Mendoza Ruiz explicó que el atentado contra las dos familias en Bavispe, Sonora, se dio en un contexto de enfrentamientos entre los dos grupos delictivos mencionados, ya que durante la madrugada del 4 de noviembre se reportaron distintos hechos violentos. De acuerdo con el funcionario, a las 3.15 horas integrantes de la línea y los Salazar se enfrentaron en Agua Prieta, localidad a la que después acudieron elementos de seguridad y encontraron una casa y un vehículo incendiándose. Cerca de tres horas más tarde fue hallado afuera de una funeraria de la misma localidad del cuerpo de un hombre, preciso. Debido a ello, infirió que las familias Levaron y Longford pudieron haber sido atacadas por integrantes de la línea en la acción de estos por contener la entrada del grupo rival con presencia en Sonora.